¡Vámonos de pari con tu compa! ¡Alejandro Almanza! ¡Venga, paréntate! Es viernes y ya no quiero saber nada de tristezas Hoy quiero olvidar la ingrata, ya que olvidó sus promesas Que se vaya mucho al diablo Y espero que nunca vuelva Hoy quiero pasarla en grande, bailar con unas princesas Prepárese ya mi raza, vamos a salir de fiesta Vamos a jalar la banda Nomás hasta que amanezca Que se alme la borrachera, ya llegó el fin de semana Que se traigan unas bebés, para empezar la parranda Y pántera al 100% Cereza, vino y bujana Y vámonos hasta la brega, sonando macizo Vamos a gozar la noche, me siguen en caravana Vámonos pa'l malecón y que nos siga la banda Y traiganse más botella Para seguir la parranda La vida es pa' disfrutarse, porque se va y no regresa Hoy vamos a amanecernos con unas plebitas buenas Que retumbe la tambora Que se alme la borrachera Que se alme la borrachera Ya llegó el fin de semana Que se traigan unas bebés, para empezar la parranda Y pántera al 100% Cerveza, vino y bujana